Lleva ocho días atrapado en la cueva más profunda de Alemania. Se cayó a un kilómetro de profundidad. El rescate es complicadísimo. Ya han conseguido subirlo 300 metros. Y los equipos de emergencia calculan que ascender los próximos 200 metros les llevará al menos dos días. El espelólogo está gravemente herido en la cabeza. La misma imagen causa escalofríos. Una camilla suspendida en el aire. En su interior, el cuerpo de un hombre cansado y malherido lleva ocho días atrapado. Pero el rescate ya está en marcha. 200 hombres luchan por su vida. Con un complicado juego de cuerdas y poleas recorren como pueden esta cueva tan traicionera. Cada paso hacia la salvación es estudiado al milímetro. No hay lugar para los errores. Johan, de 52 años, tiene un fuerte traumatismo en la cabeza y sus nervios no aguantarán mucho más. Incluso se estudia la sedación para evitar más sufrimiento durante la travesía. Les ha costado días, pero ya están en el campamento base 3, a 700 metros de la salida. Aunque ahora llega lo peor. El ascenso a la superficie. Hay que escalar por oscuros recovecos en los que será necesario abrirse camino. Pero allá abajo la naturaleza manda y es la que pone los tiempos. Harán falta días para que Johan pueda sentirse por fin a salvo. De momento su esperanza se mantiene intacta. Su primer mensaje a los suyos es que volverá sano y salvo.